El Glaciar Perito Moreno llegó a Buenos Aires y hay tiempo hasta la noche del domingo para visitarlo. En esta octava edición de la Expo Patagonia nuevamente tenemos el camión con el hielo que viene desde el Glaciar Perito Moreno. 20 toneladas que están instaladas aquí en la ciudad de Buenos Aires para que la gente pueda experimentar, aunque sea en una pequeña parte, lo que se siente cuando uno está con los grampones arriba del hielo, ahí en plena Patagonia Argentina. ¿Qué se siente estar adentro del Perito Moreno? Maravilloso. ¿Te gusta? Maravilloso y aparte emocionante porque los millones de años que tiene esto. Muy bueno. ¿Cómo te lo imaginabas? ¿Así? ¿Tan grande todo? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que más te gusta estar acá adentro? El hielo. ¿El hielo te gusta? Sí. ¿Es difícil caminar acá? ¿Es fácil por peores pasos? ¿Es difícil? ¿Y son pesadas las botas? Opa, guarda, guarda. ¿Son pesadas las botas? Se caí. ¿Pero está bueno? Bueno, ¿querés seguir caminando? A ver, mostrame cómo caminar, despacito. El Glaciar no solo he visitado por los más chicos, también los adultos se animan a formar parte de esta aventura. También con una experiencia inolvidable. ¿Van a subir? ¿Se van a animar? Sí, sí, no importa. No importa, vinimos a eso. Pero por supuesto, ¿qué nos espera para los 50? Nosotros dos nos apuntalamos. ¿Me trajo usted para cambiarse los zapatos? Sí, pero traje unas sandalias. A ver, a ver qué trajo. Móstrenme las sandalias. Más chatitas. La señora trajo, pero le van a dar unas botas aquí. Ah, bueno, pues yo te había traído sandalias bajitas. ¿Se vino con las sandalias para entrar al perrito moreno? Claro, las bajitas. Además de este imperdible atractivo, la Expo Patagonia también cuenta con una feria para disfrutar con toda la familia. Los chicos pueden pasarla muy bien en el sector de aventura. También tenemos camiones que tienen películas en 3D para que puedan vivenciar esto de la Patagonia y todos nuestros atractivos. La feria está abierta sábado y domingo de 14 a 21 horas. Los chicos pueden entrar gratis hasta los 12 años. Así que los invitamos a que vengan a pasear, a pasar una buena tarde realmente buscando información de todos los destinos de nuestra Patagonia. Y particularmente que vengan a sentir esta adrenalina y a probar la Patagonia. ¡Gracias!